Aquí ya estamos a la entrada de lo que es Ingolstadt, es una ciudad rodeada por murallas y hay distintas puertas. La más emblemática es la que tenemos aquí detrás nuestro, que es la Croistoa. ¿Y cuántos habitantes tiene? Unos 130.000, 140.000 habitantes. Bueno, pero tienen un poco de pique entre ellos porque se considera que solo son de Ingolstadt y Ingolstadt los que han nacido dentro de la muralla. Lo que se dice es que el único ejército que ha conquistado Ingolstadt ha sido el de Napoleón Bonaparte, los únicos que han llegado a pasar la muralla. Ahora ya estamos en el centro de Ingolstadt, lo que es el casco histórico. Aquí justo detrás podemos ver la catedral de Ingolstadt, que es una catedral gótica. Es muy sencilla porque antiguamente no tenían casi dinero. Todas las casas que están dentro de la muralla son pequeñitas, cada una con su forma y de distintos colores. Se pueden ver también pinturas en cada casa que antes, antiguamente muchas, representaban las profesiones también de quién habitaba dentro. Si os dais cuenta, por ejemplo, ahí, ese sale un conejo que están ahí cazando. Entonces ahí, por ejemplo, era de cazadores normalmente. Luego, ¿cómo es la gente aquí? Desde el principio nos han acogido muy bien, o sea que nosotros encantados. Si haces por hablar el alemán, sí que te integra y son muy abiertos. ¿Qué dejáis en Zaragoza? ¿Qué se echa de menos? Yo lo más importante que he dejado es la familia y los amigos. Sobre todo porque yo, bueno, todos los domingos nos juntamos a comer, a jugar juegos de mesa. Entonces eso sí que lo echamos mucho de menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.